Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua anunció el jueves que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, reconociendo que la isla es parte de China. El 9 de diciembre del 2021, una noticia le daba la vuelta al mundo. Nicaragua, el país que desde 1990 mantenía vínculos cercanos y reconocía como estado independiente a Taiwán, al punto de que la isla se convirtió en uno de sus principales socios y donantes, rompía relaciones con Taipei. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán. El gobierno de Daniel Ortega, que ni en medio de la represión iniciada en el 2018 dejó de recibir el respaldo de Taiwán, le decía adiós y se inclinaba por reconocer a China como único país. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. Así, el régimen orteguista abría un nuevo capítulo con China, considerada el gigante asiático una de las mayores potencias mundiales y donde también impera un régimen autoritario, centralista, poco transparente y violador de derechos humanos. ¿Qué busca China? Posición. Esas relaciones no solo han acaparado a Nicaragua. China se abre paso aceleradamente en Centroamérica. Poco a poco va ganando terreno, penetrando los mercados económicos de los países donde se instala, pero también con un interés de control en las telecomunicaciones, de vigilancia social y con un fin claro, ganar la competencia por la influencia política con respecto a Estados Unidos. Es una pretensión de control geopolítico. China lo que quiere es proyectar su poder. China lo que quiere es demostrar que puede estar presente en una región que hasta hace solamente 20 o 30 años, era de presencia casi exclusiva de Estados Unidos. En 2013, el régimen orteguista firmó un memorándum de entendimiento con la empresa china HKND para la construcción de un canal interoceánico. Proyecto que tiene un impacto enorme en la economía global. Con ese proyecto, le entregaron a Wang Yin, el representante principal de HKND y un turbio empresario chino, la soberanía del país por 100 años. El canal interoceánico solo quedó en papel y su ejecución se quedó en promesas, pero la amenaza sigue viva sobre el país, sus recursos naturales y la propiedad de las tierras de miles de campesinos que estarían cubiertos por la confiscación. Y con el restablecimiento de relaciones a finales de 2021, China ha propuesto que se establezca un tratado de libre comercio con Nicaragua a partir del 2024. Hasta ahora, la dictadura de Ortega apenas ha logrado arrancar a China pequeños proyectos habitacionales y la promesa de intercambios comerciales. Nicaragua es el socio clave para ellos porque saben que es un enclave contra Estados Unidos, saben que es un enclave maligno en Centroamérica y ellos van a apoyar en lo que sea a Nicaragua, pero en términos comerciales y económicos no va a haber mucho. Pero, ¿qué busca China con estas relaciones? ¿Qué hay detrás de este interés por ampliar su hegemonía en Centroamérica? ¿Y qué beneficios podría dejar a la región esta alianza? China exige a sus aliados diplomáticos que no mantengan lazos oficiales con Taiwán, isla a la que considera parte de su territorio a pesar de que se separó unilateralmente en 1949. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos China, el gigante que quiere imponerse en Centroamérica para ganar influencia frente a Estados Unidos. Los chinos realmente quieren borrar de la faz de la tierra en América Latina a Taiwán. Analistas políticos, expertos en temas de seguridad y defensa, así como especialistas en relaciones internacionales, conversaron con el periodista Noel Pérez Miranda sobre esta agresividad de China por posicionarse en el continente. China viene acaparando más terreno en Centroamérica, una región que por su posición geográfica es importante de cara a Estados Unidos, país norteamericano que además es el principal socio comercial de seis de las siete naciones del Istmo. Hasta hace menos de cinco años su poderío o alianzas estratégicas en América Central era reducido, pero actualmente tiene presencia en Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua. E inclusive con estos dos últimos iniciará tratados de libre comercio con los que se exportará productos salvadoreños y nicas al gigante asiático. Las promesas de China no pueden verse como un todo, dicen analistas que aseguran que el cumplimiento de esos acuerdos puede ser menor a lo pactado. Los acuerdos de libre comercio con China no son tales. No son acuerdos de libre comercio donde se abren todas las posibilidades de intercambio comercial, sino más bien donde se cierran ciertas posibilidades de intercambio comercial y solo se abren algunas y se aclaran las exenciones, digamos. China va a ir a los acuerdos y no le va a importar cómo se hagan, ni al cuánto cumplan la ley local, ni en cuánto respeten el medio ambiente, ni en cuánto respeten a los pueblos originarios, ni en cuánto... Entonces la verdad es que a China todo eso no le importa. Y en la medida en que el país, en este caso Nicaragua, tampoco le importe, van a hacer lo que quieran en el sol. Es la voz del argentino Hernán Alberro, un analista internacional que se ha enfocado en estudiar el interés de China por posicionarse en la región. Él, al igual que Catalina Micolta, del Centro de Investigación Chino-Latinoamericano de la Fundación Andrés Bello de Colombia, evalúan que Pekín también persigue ganar apoyo de más países en foros internacionales y al mismo tiempo aislar cada vez más a Taiwán. Establecer relaciones con los países con los que no tenían relaciones, el caso de Panamá, el caso de Nicaragua, el caso de Lourdes, que es el más reciente, le reditúa en votos favorables en espacios multilaterales donde puede ganar un mayor peso. China poco a poco ha venido recorriendo un terreno que los Estados Unidos han ido perdiendo y no han ido perdiendo porque la región lo saque, sino porque la misma nación norteamericana se ha ido replegando y es un terreno que China poco a poco ha venido ganando en reemplazar como esa presencia. Por un lado, el interés de contrarrestar la presencia y el reconocimiento de Taiwán en la región, en una región además muy cercana, muy tradicionalmente hermanada a Estados Unidos. Entonces, yo diría que ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, como se ha dicho hoy también, tiene que ver con la presencia, los intereses de China en los organismos internacionales. Los organismos internacionales funcionan más o menos democráticamente y funcionan bajo la lógica de un país, un voto. No importa cuán grande o pequeño sea el país, su voto vale lo mismo. Entonces, ahí China no hace distinción de un acuerdo con un país grande, como puede ser México o Brasil o Argentina, contra un país más pequeño, como podría ser El Salvador o Nicaragua o Honduras. Los expertos asocian los vínculos de Costa Rica o Panamá con un interés de ampliar su crecimiento económico hacia un mercado chino, que representa la cifra demográfica más apobullante del mundo, con 1.412 millones de habitantes. Pero el caso de Nicaragua es distinto. Se inclina más a un interés de mostrarse como un régimen estrictamente antinorteamericano en la región. Y El Salvador posiblemente se acerca a China con el objetivo de responder a cualquier presión en su contra por parte de Washington, sobre todo a partir del giro del gobierno de Nayib Bukele hacia un régimen autoritario que ha sido criticado por autoridades estadounidenses. El politólogo nicaragüense Félix Maradiaga y el analista en temas de seguridad y defensa, director de Expediente Abierto Javier Meléndez, los dos declarados apátridas por el régimen de Ortega, analizan estos acercamientos y ven más intereses políticos que réditos económicos para Nicaragua, a diferencia de otras naciones centroamericanas. Nicaragua juega bastante poco en este escenario global, un socio barato para China, porque a diferencia de países como Costa Rica, por ejemplo, como Perú, que tienen acuerdos comerciales con China, estos países buscan una mayor penetración de los productos latinoamericanos, en este caso productos costarricenses, productos peruanos, para usar el ejemplo, al mercado chino. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, claramente la dictadura ve a China desde una perspectiva del Frente Sandinista profundamente antinorteamericana. Ve a China como un socio en buscar un contrapoder a Estados Unidos y ve a China como un aliado geopolítico en la consolidación de la dictadura. Panamá son solo negocios. Los chinos querían meterse al mercado panameño, hay una gran diáspora china en Panamá, pero también quieren hacer ruido en el canal porque saben que es una zona de influencia importante de Estados Unidos. Entonces les ayuda mucho a ellos estar en el canal, están a cargo de una compuerta, construyeron una compuerta y ellos saben que eso le incomoda mucho a Estados Unidos. En Costa Rica la historia ha sido más que nada comercial, más que nada fue el primer país, ellos vieron una oportunidad para dar un primer paso en Centroamérica, pero a Costa Rica no le ha ido nada bien en el comercio con China. Tienen un déficit de más de 3 mil millones de dólares, un déficit comercial de más de 3 mil millones de dólares. Los casos de Honduras, El Salvador y Nicaragua son casos que hay que verlos de una óptica diferente. Es el momento más iluminado que tiene China en términos de sus relaciones a Centroamérica. A ellos los chinos están muy cómodos y muy felices con estos tres países. ¿Por qué? Porque como te imaginarás, hay un presidente en El Salvador que tiene una narrativa anti-estadounidense muy fuerte, es un populista, tiene un proyecto autócrata y a los chinos les gusta apoyar ese tipo de regímenes que precisamente tienen las características que te acabo de nombrar. Y en Nicaragua, obviamente ellos es el lugar donde más acuerdos han firmado en los últimos año y medio. En Honduras están avanzando enormemente, solo en los dos países, en Honduras y Nicaragua, en el último año y medio, en los últimos 18 meses han firmado más de 40 acuerdos. Los regímenes de Xi Jinping y Ortega presentan similitudes. En ambos prevalece el autoritarismo, la persecución a opositores y el cerco a la libertad de prensa y expresión, al igual que el interés de los dictadores de ser presidentes vitalicios. Aplastan la constitución política y controlan las armas. Eso también conlleva a que el establecimiento de relaciones sean más cercanas por compartir los métodos opresivos de ambos sistemas. El caso de Nicaragua es un mismo estilo de gobierno que claramente no es de corte democrático. Muy probablemente sea una oportunidad muy grande para China para hacer una de las cosas que suele hacer con mayor facilidad que es entablar relaciones de gobierno a gobierno. Es muy posible que las condiciones de permeabilidad para el caso de Nicaragua, para el gobierno de Nicaragua y para la economía de Nicaragua en general es mucho más fácil que permear digamos un país como Costa Rica. China quiere ser tomado como un contrapoder a Estados Unidos, como la otra potencia mundial que desde la perspectiva china merece respeto y desde la perspectiva china quiere un pedazo del mundo para controlar. China quiere aumentar su presencia geográfica, global, mediática, tecnológica y de seguridad. Sin embargo, el intercambio comercial continúa siendo débil. De acuerdo con el sistema de estadísticas del comercio de Centroamérica, esas alianzas no superan ni en sombras los números de exportaciones de Estados Unidos o la Unión Europea, con excepción de Panamá. El país canalero en 2021 alcanzó 1.072,96 millones de dólares en exportaciones a China, frente a los 130,58 millones a Estados Unidos y los 793,70 millones al viejo continente. En ese mismo periodo, Costa Rica sumó 6.036,93 millones de dólares en ventas a la exterior a Estados Unidos y al gigante asiático solo llegó a 308,22 millones y a la UE a 2.845 millones. Es decir, China representó casi 10 veces menos que lo logrado con Europa y casi 20 veces menor en números del intercambio comercial con Washington. Al regresar, ahondamos sobre las condiciones implantadas por China frente a estos acuerdos con Centroamérica y en particular con Nicaragua. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com Pleca Donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com Pleca Donar. Muchas gracias. Nicaragua se abraza a China Nicaragua es uno de los países que recientemente apostó por cortar sus relaciones con Taiwán y plegarse a China. Una de las críticas con referencia a estos convenios es la falta de transparencia y el cumplimiento a medias de los acuerdos. Todo gira en correspondencia con lo que más le beneficia a la nación comunista. China es la segunda potencia económica del mundo, casi a la par con Estados Unidos en cuanto a comercio. Ha desplazado los mercados en varios ámbitos, pero en el caso concreto de Nicaragua, insisto, lamentablemente no es el apetito comercial el que está moviendo estas decisiones, sino esencialmente las decisiones geopolíticas. Recordemos que el valor del comercio total de bienes, es decir, importaciones y exportaciones de China para América Latina es un mercado de 1.75 millones de dólares, es decir, China ya representa el 18% de este mercado como segundo socio comercial de América Latina. Entonces, sí tiene sentido tener esta relación lamentablemente desde la perspectiva de la dictadura sandinista se hace con otros fines no únicamente comerciales. Está dejando China a países como Nicaragua por ahora solo promesas. Por supuesto que es algo muy reciente, ha habido anuncios de construcción, bueno, ha habido anuncios y aparentemente ya comenzaron con la construcción de algunas viviendas, por ejemplo, con apoyo chino, pero los grandes anuncios, los que mencionan cientos o miles de millones de dólares, en la mayoría de los países de América Latina solo se concretan en un 20-30% y no creo que Nicaragua vaya a ser una excepción en ese sentido. Con lo cual, en general, en estas relaciones no se trata como suele decir China y como pone mucho hincapié China en decir que siempre se trata de una relación de mutuo beneficio, una relación de ganar-ganar, en estos casos yo creo que es más bien una relación de beneficio casi exclusivamente para China. Pero es cierto también que hay que reconocer el valor que le dan gobiernos como el de Ortega a su relación con China en el sentido de que China le permite presentarse en foros internacionales como un aliado de China por supuesto China es una superpotencia y entonces un poco plantarle cara a Estados Unidos en ese sentido. Nicaragua mantenía relaciones con Taiwán desde 1990 y hasta la fecha era el socio comercial más importante de Nicaragua. En diciembre de 2019 con el restablecimiento de lazos entre Pekín y Managua los números en términos económicos no han sido satisfactorios aunque la relación es incipiente. Para 2021 se logró 12,02 millones de dólares en exportaciones a China. Sin embargo a Estados Unidos se alcanzó 1,745,41 y a la Unión Europea con quien más roces diplomático ha tenido en los últimos tiempos llegó a 296,70 millones. Beléndez explica que de momento para los dos países los números son lo de menos ya que tanto Nicaragua Honduras y El Salvador quieren presentarse como el bloque de China que se opone a los intereses de Washington. entonces para ellos los tres países y sobre todo Nicaragua Honduras El Salvador y Nicaragua están representando para China activos muy importantes en términos estratégicos porque son las plataformas que le permiten a ellos crear una gran incomodidad a Estados Unidos en términos de seguridad pero también son las plataformas muy cerca de Estados Unidos donde han encontrado socios formidables que se encargan de promover la visión del mundo que tiene China sobre los diferentes asuntos internacionales y se encargan también de reforzar en Centroamérica la idea de que las democracias tal como nosotros hemos aspirado en los últimos años los nicaragüenses sobre todo que por eso están muchos en el exilio y han sufrido represión que ese tipo de democracia a los que nicaragüenses hemos aspirado no es la democracia que resuelve problemas ellos estratégicamente quieren esparcir diseminar en esta región que el modelo de desarrollo y el modelo político de ellos es mucho más eficiente que los otros modelos y que el modelo occidental para lograr intereses relacionados con el bien común de los países en ese enclave y de cerca una segunda vuelta electoral en Guatemala los candidatos se plantean sostener su apoyo a Taiwán pero si China ofrece mejores tratados comerciales el país Chapin también podría abandonar a su aliado actual y apostará por el beneficio económico con Beijing hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles esta edición fue producida por Noel Pérez Miranda bajo la dirección de Marlin Balmaceda recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro gracias por escucharnos ¡Gracias!